Y también ahí en Tlaltizapán, y este es un programa que le puede servir a usted porque es para todo el Estado, se dio a conocer los beneficios, se dieron a conocer los beneficios del programa Morelos Contigo. Ahí la instancia de la mujer organizó esta conferencia en la que se dio a conocer que este programa ofrece créditos, créditos a las mujeres, mujeres emprendedoras, llegaron 150 mujeres a escuchar esta plática ahí en el auditorio de Tlaltizapán, interesadas en obtener préstamos individuales, fueron atendidas por un representante de este programa, les dio santo y seña, pelos y señales, detalle, oiga, y si yo pido un millón de pesos, ¿lo tengo que pagar? Sí, lo tiene que pagar, es un crédito. Oiga, pero yo no estoy dada de alta en Hacienda, no importa, también hay créditos para ese tipo de personas que no están registradas ante Hacienda, aunque pues los montos no son muy altos, sin embargo, no tienen intereses y sí vale la pena tramitarlo. En fin, ahí les dieron todos los detalles, habrá otra reunión mañana, ahora en Santa Rosa 30, para que la gente se informe y pueda acceder a estos créditos, que reitero, no son a fondo perdido, es un préstamo para que las mujeres en particular, aunque también los hombres, también los hombres pueden solicitarlo, pueden obtener este recurso, mover la economía, recuperarse tras esta pandemia que nos tiene a todos muy, muy azotados.